Me parece genial, por eso digo, toda esta vuelta tiene que ver con eso, ¿no? Tiene mucho que ver. Bueno, ¿tenemos otro invitado? Me parece muy bien, porque él se está presentando el 23 de octubre en el Teatro Astros, nada más y nada menos, en Plenas Calles Corrientes, con su nuevo álbum, ¿sí? Se llama Matías Napoli. Exactamente. Y lo tenemos a Matías, ¿sí? Hola Matías, Blanca López, Luis Vigiano. Bueno, te saludamos, ¿cómo estás? Hola Luis, hola Blanca, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio, ¿cómo están? Bien, bien, y la verdad que nos encanta cómo nos recibís, en un espacio donde deben nacer las canciones, así que qué mejor lugar. Sí, sí, tal cual, este es mi rinconcito, mi rinconcito de creación. Qué lindo. Bueno, Matías, contanos cómo estás preparando este concierto con las nuevas canciones en el Teatro Astros, donde vas un poco a, en vivo, mostrar estos temas que pertenecen al disco. Exactamente, bueno, sí, este es un disco nuevo, estamos trabajando hace tiempo ya, todavía no dio a luz, aunque se llame Sin Tu Luz. Estamos preparando todas las canciones de los discos anteriores, también vamos a poner un poquito de los discos anteriores. Por ahí, este en particular, lo que tiene es que hay canciones que, justamente estabas hablando vos, me permito robar un poquito de lo que comentaban, del homenaje, ¿no? De cuando uno toma algo que le mueve la fibra, que descubre o lo tiene bien incorporado, y lo lleva a la luz, pero a su manera, ¿no? Yo, digamos, en este disco en particular, además de canciones mías, voy a hacer algunos pequeños homenajes, hay una canción de Sergio Dennis, hay una canción de José José, hay una canción... Bueno, entonces, lo que traté de buscar es no hacer un tributo, no hacerla igual, sino hacerle un homenaje y pasarla a mi estilo, respetando siempre, ¿no? La esencia de esos grandes artistas y que han marcado, y a mí en particular me han marcado, y por eso es que los pongo en este disco en particular. Justamente es tu quinto disco, donde hay muchas cosas personales en este disco, siento, tuyo, que todos los discos son, obviamente, son muy personales, pero este siento que es como que cumple una función todavía más de decir, bueno, este es mi momento, o hoy siento esto, ¿no? Sí, sí, pues, viste que los futbolistas dicen generalmente cuál es el mejor gol y dicen el gol que viene, ¿no? Claro, es que nunca hice, dicen muchos. Claro, 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 lo que voy a hacer ahora, con el disco este en particular lo que siento es como que estoy un poquito más suelto, más tranquilo, más seguro, y es como que, bueno, esto es lo que tengo gana, digo, no estoy haciendo esto porque, bueno, este tema, no, no, sino es porque tengo ganas de hacer esto, y eso es lo que, yo no sé, uno nunca sabe cuándo es el último disco, cuándo es el disco que es un puente a otro disco, o si es el disco final, o si es el, uno no sabe, lo que por ahí en este disco he hecho es disfrutar todo, digamos, todo el proceso, desde la creación hasta la grabación, lo disfruté de otra manera, y bueno, yo creo que eso se está viendo también, y bueno, de hecho, ha llegado a este punto de poder decir, che, voy a presentar el disco y el nuevo video del disco en el Teatro Astro, ¿no? Que todavía, digamos, el video está hace un tiempito, pero está guardadito, esperando ese momento para mostrarse. Claro, porque aparte el disco está en las plataformas, se lo puede disfrutar, y también es una forma ya de difundirlo, esperando lo que va a ser la presentación en vivo en el teatro. Así es, así es. Bueno, hoy las plataformas digitales nos permiten llegar a recovecos impensados, yo siempre, yo soy, digamos, imaginate que mi primera grabación fue en un cassette, así que yo, digamos, pasé por varias plataformas, y digamos, si bien me gusta el disco físico, me gusta tenerlo en la mano, o sea, yo soy una, digamos, yo hace poco escribí un libro, me gusta tener el libro en la mano, bueno, a mí todo el tema de la tecnología me gusta, pero como que hay una cosa que se enfría un poquito, ¿no?, con el tema del teléfono. Y el tema es, justamente, Spotify o YouTube, lo que ha permitido, si bien es audiovisual, decir, che, pero no es lo mismo, sí, bueno, pero he llegado a, qué sé yo, a tener seguidores en Italia, a un seguidor en Rusia, seguidores en Chile, en Perú, en Colombia, y eso genera, digamos, esto lo que permite es esto, ¿no?, las redes sociales, estas plataformas digitales, que nos acercan un poquito más, ¿no?, si bien estamos lejos, nos acercan. Matías, me quedé con algo que dijiste hace un ratito, de los homenajes, o de los temas, para Sergio Dennis, José José, ¿son artistas que te han marcado artísticamente a vos desde el comienzo de tu carrera? Sí, claro, hay más todavía, pero ese, digamos, Sergio lo que tiene en particular, en mi casa siempre fue mucha música, en mi casa se escuchaba a Sergio Dennis, Sandro, hubiera mucha música italiana, Ricardo Cochante, Bobby Solo, ¿no? Bueno, de hecho, El Mundo es una de las canciones que siempre me gustaron, pero en italiano, ¿no?, la versión en italiano. De hecho, en esta canto una lunga historia de Amore, que es en italiano, que es de Gino Paoli, por ejemplo, otra de los homenajes, que bueno, esa particular me gustó tanto, que hasta, igual que el de José José y el de Sergio Dennis, le hice video, están en YouTube, pero bueno, particularmente son, ya puede ser desde la técnica, José José tiene una técnica de voz increíble, y además, qué sé yo, es como un Sandro acá, es un común, en México José José es como un Sandro acá en Argentina, ¿no? Exacto. Es como una eminencia, tocar a esa persona es como, ojo, che, no vas a cantarla, tenés que cantarla muy bien, vos tenés que cantarla con mucho sentimiento. Sandro lo que tenía era mucho sentimiento. Bueno, y Sergio Dennis es una persona que, digamos, desde donde lo quieras ver, era talentoso como persona, ya demostraba una bondad. Totalmente. Unas letras importantes en cada canción, no era una letra normal de, ah, bueno, sí, no, 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 era una letra importante, la melodía era una melodía que te llegaba, la voz que tenía, la técnica, los saltos, pero, digamos, entonces como que en un conjunto, era como, qué artista, ¿no? Es como, yo tengo, ¿no? Yo tengo mi Elvis, o sea, esto, salvando las distancias, ¿no? Pero, Sergio, era una persona muy completa, y por eso es que yo, digamos, cuando elegí hacer una canción, no te voy a mentir, mi viejo me dijo, ¿estás seguro lo que estás haciendo? O sea, porque, como, no, 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 estoy tranquilo, yo lo voy a hacer con el mayor amor y con el mayor profesionalismo posible, pero bueno, sí, es parte de eso, es una fibra interna que tengo muy importante con esos artistas puntuales y por los que hago esto. Es que esa dupla, estoy totalmente de acuerdo con vos, porque a mí toda la obra de Sergio me fascina, y lo quiero mucho como persona, porque era un ser extraordinario, y lo digo porque siento que está presente en sus canciones, que se nos fue físicamente, pero está. Está con sus canciones. La dupla de Sergio con Rolly Hernández es una dupla insuperable. Son canciones que yo las llamo canciones eternas. Eternas, sí, 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 tal cual. De siempre, no tiene ficha de vencimiento, como digo yo. Exactamente, exactamente. Bueno, yo grabé la canción estando Sergio en vida, y mi sueño era que la escuche, o sea, yo la dejé guardadita. Bueno, cuando pasó todo esto, después de un tiempo, por eso lo estoy poniendo a la luz ahora, pero realmente lo tenía esperando, guardando ese momento, digamos, que era uno de mis sueños, obviamente. Claro, claro. Matías, para el 23, ¿cómo se consiguen las entradas? El sábado 23, el Teatro Astros se puede conseguir en la plataforma plateanet, www.plateanet.com, o si no, también en las boleterías del mismo teatro. Obviamente. Me imagino con la adrenalina que estás, porque el Teatro Astros es un teatro mágico, donde han pasado innuvelable cantidad de artistas, no solo de música, sino de teatro mismo, de lo que sea. Así que me imagino que estás con la adrenalina puesta en eso, preparando todo. Sí, totalmente, totalmente. A veces acá hay gente, digamos, obviamente hay mucha gente en Neuquén que ha vivido en Buenos Aires, y cuando les he dicho, che, no, toco el Teatro Astros. Ah, ¿cuál es el Teatro Astros acá? No, 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 el de Buenos Aires. Ah, bueno, o sea, como, no, pero claro, sí, 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 obviamente. Yo digo el mítico, ¿no? Teatro Astros. Sí, no solamente por esa venida emblemática, sino además, digamos, para mí, digamos, cuántas veces he pasado por afuera del teatro mirando el cartel, ¿no? Mirando para arriba y quedándome parado, mirando todos los afiches, y hoy poder decir que voy a tocar ahí, que voy a estar ahí, que voy a poder mostrar lo que hago. Qué más premio, ¿no? Que poder hacer eso. ¿Y se viene la barra de Neuquén? No, no, la barra de Neuquén no. Todavía no los pude convencer, pero sí, pero sí que esperemos. La mayor cantidad posible. El tema de la pandemia nos ha complicado mucho, entonces hay mucha gente, digamos, que hay gente que me va a acompañar, que ya hasta me ha mandado las capturas de los pasajes, digamos, pero no la gran mayoría, como hubiese deseado en otra época, pero bueno, la pandemia nos ha complicado en parte por esto. Igual, Matías, yo creo que el Astros es el puntapié inicial a las presentaciones, porque es un disco que se merece que lo lleves por el país. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ojalá, ojalá. Está hablado Mar del Plata, la posibilidad por ahí en el verano, pero todavía no está confirmado, pero bueno, estamos en tratativas. Para mí, digamos, yo vacaciono en Mar del Plata, o sea, yo todas las cuatro veces por año voy a Buenos Aires a grabar mi material, a juntarme con músicos. La verdad que yo, bueno, medio estudio que tengo acá lo compré allá, porque yo generalmente voy allá, compro y me traigo. Sí, sí, así que la verdad que muy contento, muy ansioso, como decís vos, ¿no? Uno está muy ansioso, está expectante, pero bueno, tampoco tiene que irse del foco y decir, bueno, lo importante es que la gente que vaya reciba un show a la altura de lo que se merece y poder estar a la altura, ¿no?, de ese teatro, de ese escenario. Claro, y aparte por lo que contás, no es solamente la presentación del nuevo disco, sino que va a haber versiones de las canciones de otros discos por ahí distintas. Exactamente, así como lo decís vos, así como lo decís. Voy a traer un poquito de esos materiales, digamos, que por ahí algunos fueron muy difundidos, otros no tanto, bueno, poder mostrarlos siempre por algún marco en especial, ¿no? O sea, no por hacerlo, sino porque tiene una explicación. Seguro, y ahí va a ser como un viaje por toda tu carrera en estos cinco discos, haciendo hincapié, obviamente, en el último. Bien, claro, en Cinco Luz. Así es, así es, tal cual, tal cual como lo decimos. Matías, gracias, inmensa gracias por esto, lo mejor para el 23 en el Teatro Astros, esperemos poder acompañarte también, y realmente felicitaciones por el disco, porque me imagino el trabajo que te habrá hecho hacerlo en pandemia, hacerlo en momentos complicados, y dio sus frutos, tenés que estar feliz porque dio sus frutos. Sí, yo digo que, bueno, que la pandemia, hay que encontrarle siempre las cosas buenas a lo malo, que es muy difícil, ¿no? Pero, bueno, la pandemia me ha permitido también enfocarme en algunas cosas que las había perdido de vista, y, bueno, yo creo que también es importante encontrar eso y decir, bueno, hoy tengo el tiempo para poder trabajar en esto que antes no lo tenía como ahora, bueno, es aplicarlo, es tratar de aprovecharlo. Así que lamento, digamos, algunas, obviamente, hay muchas cuestiones que obviamente no se van a poder superar, pero, bueno, las que se puedan, hay que darle fuerza y hay que ponerle todo el corazón para que eso suceda. De mi parte, agradecerles inmensamente el espacio y poder contar un poquito de lo que hago y, bueno, que la gente lo pueda escuchar a ustedes, digamos, por el programa que tienen, y yo sé que abarcan varios géneros, darme la posibilidad del género mío, y, bueno, qué más que ojalá poder verlos allá en el teatro, de más está decir que después, obviamente, va a ser invitación, pero me encantaría poder contar con ustedes ahí en el teatro y que pueda compartir y verlos en persona. Seguro, seguro, y la verdad, como le digo yo siempre a los artistas durante estos tiempos, gracias primero por la música, gracias por ese mismo corazón que nos regalan con cada tema, y hoy especialmente, también, ¿sabés por qué? Gracias por el recuerdo por Sergio Delis, alguien que hemos querido y queremos mucho. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Solamente te voy a contar una sola cosita, que es que cuando estrené el video, me empezó a seguir el club de fans de Sergio Delis, y mucha gente me escribió diciéndome que qué linda la versión que había hecho, que con el respeto, que... Y la verdad, eso me tocó un poquito decir, bueno, al menos a la gente que le gustó Sergio Delis, digamos, les gustó también lo que hice yo, que para mí fue más que importante. Así que, bueno, los invito también a que vean ese video que es Perdóname, en YouTube, y bueno, y espero verlos, espero verlos el sábado 23, a las 22.30. Y por Platéanet, la gente compra la entrada. Así es. Pero ahora vamos a despedirte con una larga historia de amor y con tu video. Claro, el video. Damos un poquito en aperitivo de lo que va a ser el 23 de octubre en el Teatro Astros. Así es. Muchas gracias, ¿eh? Muy amables. Abrazo, Matías. Un beso grande. Abrazo. Abrazo enorme. Ahí estaba. Bueno, estamos con Matías Napoli y escuchamos el tema. Dale. Hoy aperitivo, el 23 de octubre, el show completo. Dale, genial. Vamos.